...a la hora de pararse en la cancha. Este muchacho es Hudson, tal vez que me olvide un poco de él, no preciso si él ya había debutado en primera edición. Debutó y se dio en alto rendimiento, lo hizo con mucha naturalidad. Un remate que está en el fútbol. Y la verdad que nos ponemos contentos porque son jugadores de alto rendimiento que van a tener posibilidades. Tiene otro Hudson, ¿verdad? En la banca. También, sí, Coquito, de delantero, un delantero muy rápido. No le dimos la participación porque tuvimos que hacer cambios obligados, pero me hubiese gustado darle la participación porque sería un buen debut. Fernando, mandó un mensaje usted banqueando a los consagrados hoy, poniendo muchos jóvenes, como decirle que aquí no hace falta. O sea, tiene que poner las pilas para poder jugar, no con el nombre. No, no, no. Nosotros hablamos, lo hablé con Karim, dije que quería que hicieran el desgaste la gente que iba a entrar, que estaba más fresca. Ellos venían con partidos encima, viajes y todo, y no iban a estar a la altura para marcar el ritmo del partido. Se habló con él, que se iba a utilizar, y él me dijo que no había ningún problema. Yo respeto a los jugadores, pero respeto a pasar el equipo. O sea, considero yo que lo que nosotros, el cuerpo técnico, planteamos para hoy era lo idóneo, y ellos aceptaron con total naturalidad. Pero es un mensaje, ¿no? El hecho de que aquí hay que escuchar. No, 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 no. Yo tomo las decisiones y ellos las respetan, y no tengo que estar peleando con nadie, ni gritando ni nada. Aquí hay un buen plantel, hay un buen camerino, y queremos mantener eso así. Don Fernando, es un punto, pero ante el rival, y porque asciende la posición 8 del torneo momentáneamente, ¿qué valor le da? Un buen partido. Yo me voy contento para casa, que el muchacho practicaba un buen partido. Se les dijo a ellos que este era el limón.